voy a enseñar un ejercicio de lógica si FM La Tribu o Nacional y Rock Radio alguna vez hubieran tenido intención de ayudar o si hubiesen deseado saber donde militaba yo si verdaderamente la intención era saber donde militaba yo y nada más cuando señalé que estaban robando cosas mías, evidencias y demás se habrían acercado a mi domicilio, donde estoy ahora no lo hicieron, ¿por qué? porque lo que tienen es un ejercicio de corrupción que es pactado multipartidariamente que yo vengo explicando hace tiempo debido a eso, es que pasan cosas como todos saben donde vas de noche a la casa, después ponen, es el novio de la chica de ojos tristes primero que nada, me llama la atención cuál es el objetivo de estar interesados siempre en, con cuál mujer me veo aparte la palabra novio, yo puedo tener un, no sé, un romance con una mina y no verla más me parece que están muy apegados a un esquema de corrupción que los ata al fracaso o a éxitos que son un fracaso para las mayorías pero bueno, sabemos que no se dedican ni a hacer radio ni a hacer prensa, que hace muchos años lo que cometen son crímenes políticos diferentes medios de comunicación y que están en contra de la libertad de expresión y que tienen casi un odio vemencial como el odio racial de los nazis hacia la ideología política de izquierda o sea, los cuadros militantes de izquierda como soy yo que soy formador de cuadros los enferman a estos muchachos les provoca enfermo lo único que piensan es en chorear y a ver si ellos quedan bien con algún sector político al cual después putean es un raro, un raro ejercicio primero que nada, todos los muchachos estos que son de distintos partidos putean a los partidos a los cuales pertenecen cuando una idea mía es llevada a esos partidos siempre y cuando no la puedan afanar ellos cuando la afanan ellos ese partido es lo mejor del mundo ellos son lo mejor del mundo pero siempre en toda la lógica yo soy lo peor del mundo pero soy lo peor del mundo y ellos están todo el tiempo en su interacción conmigo metiéndose en mi vida privada robando mis obras interesados en mi vida personal afectiva de un modo negativo porque si estuvieran interesados de un modo positivo otro cantarsería pero igualmente es extraño tienen ya una mentalidad de proyecto X ellos en sí tienen una mentalidad de la SIDE tienen la mentalidad de Kissinger quizás por eso les vino bien bajar la población en tantas naciones como hacían los nazis también me llama la atención cómo usan a las mujeres y cómo usan las cosas eso de que en un kiosco entra una mina está con tres tipos y ellos son los grandes feministas pero hacen negociados con grandes machistas desde sectores populares feministas que los pagan con los pagan a precio de carne y después la gente no tiene que comer además es muy raro vos fijate todo el lenguaje empleado por estos medios y los resultados económicos y políticos de estas situaciones pero bueno siguen cagados porque si siguen teniendo que sencillar evidentemente siguen cagados todos los